Esta meditación está hecha para mejorar la situación de aquellas mujeres que están viviendo un embarazo con amenaza o riesgo de aborto. Los embarazos que se presentan de esta forma es para mostrarte que debes detenerte, parar, sentir, escuchar y sobre todo dejarte querer. Tu cuerpo te pide protección, dejarte querer. Así que deja que tu pareja o familia, amigos, hagan su papel. Este embarazo te avisa de que debes aflojar y soltar el control. Así que afloja y suelta. Para comenzar encuentra un lugar donde te encuentres cómoda y donde nada ni nadie pueda molestarte. Puedes tumbarte boca arriba si estás en el primer trimestre o de medio lado izquierdo si estás en el segundo o tercer trimestre. Haz los primeros ajustes con el cuerpo hasta encontrar la postura en la que te vas a mantener durante toda la relajación, meditación. Es el momento de moverte todo lo que necesites. Te dejo unos instantes. Y ve encontrando la calma hasta poco a poco ir cerrando los ojos suavemente. Sintiendo como los párpados caen lentamente hasta encontrarte con tu interior. Y mantente ahí respirando suave y lento. Observando como entra el aire y sale por las fosas nasales. Y comenzaremos con una toma de contacto hacia el ser que es una meditación breve de mindfulness. En la cual vas a comenzar a respirar hacia adentro y hacia afuera por la nariz. Mientras sientes como se ensancha y se contrae tu vientre con cada respiración. Y continúa respirando profunda y lentamente. Llevando tu atención en el suave extenderse y contraerse del vientre. Estoy contigo haciéndolo. No estás sola. No. 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 Y continúa respirando hacia adentro y hacia afuera por la nariz, la boca queda ligeramente cerrada, mientras sientes y disfrutas del extenderse y contraerse de tu abdomen. Y continúa así durante unos segundos. Siente y disfruta del ir y el venir de la respiración en tu vientre, que sube y baja. Observa ese va y ven que genera el moverse. Y cada vez que venga un pensamiento a tu mente, lo apartas a un lado y dices, ahora no es el momento de pensar, cuando acabe la meditación tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo, pero este es mi momento, es el regalo que me hago. Y vuelves a llevar tu atención a la respiración. Y comienzas a respirar. Deja relajar la respiración. Deja que el vientre suba y caiga de manera natural. Y deja ir todo lo demás. Has hecho todo lo que podías y todo lo que debías hasta ahora en tu vida. Ahora prepárate para sanar, rejuvenecer, relajar y dejar ir. Conscientemente, ordenale a tu cuerpo y a tu mente que se suelten. Ordenale a la respiración. Y ve a través de tu cuerpo sistemáticamente. Y permite que cada parte, miembro y célula, se relajen. Ordenale a cada parte de tu cuerpo que amorosamente suelte la tensión al tiempo que exhalas suavemente por la nariz. Llevas la atención a tus pies. Y en cada exhalación sueltas cada parte y miembro que voy a ir nombrando. Comenzando por los dedos de los pies. Comenzando por los dedos de los pies. Planta. Talones. Empeines. Exhala y suelta los tobillos. Los gemelos. Espinillas. Exhala y suelta las rodillas, los muslos. Exhala y suelta las caderas, glúteos y pelvis. Exhala y suelta la tensión del sacro, de lo sagrado. Exhala y suelta la tensión del sacro y suelta la tensión del sacro y suelta la tensión del sacro. Exhala y suelta, suelta la zona lumbar y la zona abdominal, tu vientre es sagrado. Exhala y suelta la tensión del sacro y suelta la tensión del sacro. La vida siempre trae lo mejor para ti. Relaja el pecho, los senos nutricios, clavículas, hombros. Y espalda media y alta. Soltando los brazos, codos, muñecas, manos y dedos. No hace falta que los muevas solo mentalmente. Exhala, suelta y relaja el cuello, la cervical tráquea. Exhala por la boca o bosteza. Y suelta todo aquello que callas, que guardas, que no comentas, que no dices. Y sueltas los gestos de la cara. Exhala, las mandíbulas, los dientes, aflojas los labios, nariz, ojos, cejas. Mejillas, sienes, relax. Orejas, conductos auditivos. Zona occipital. Y uno a uno, todos los cabellos. Todo el cuerpo está en completa armonía y descanso. Y desde aquí es cuando entonces vamos a comenzar a trabajar. A continuación vas a llevar suavemente las manos al vientre. A tu vientre sagrado. Tus manos al tomar contacto con esta zona permiten que puedas ver todo lo que sucede en tu interior. En tu hermosa matriz y útero. Puedes ver los líquidos que envuelven a tu bebé en el saco amniótico que creaste con tanto amor para él o ella. Puedes percibir con todo con detalles y rincones como nunca antes. Reconoces ese interior y ese espacio creciendo en la calma. En la misma calma que crecen las semillas. En el sustento, sostén y protección. Que lo hacen en la madre tierra. Todo se mueve en la más hermosa calma y seguridad. Ese espacio sostiene a tu bebé con el amor más grande y más tierno que pueda existir. En cada inhalación llevas a ese espacio interno la sensación de que todo está bien, en armonía, en perfecto estado. Es necesario que por unos momentos recojas esa sensación en ti. Que sientas la ilusión, la alegría y la tranquilidad de que todo está bien en ti. Aunque las circunstancias digan que no lo sean, es necesario que tú llenes y lleves una intención distinta a ese espacio para que puedas sanar y transmutar. Que sientas la ilusión, la alegría y la tranquilidad de que todo está bien en ti. Por lo tanto, sientes como todo está bien en ti. Visualiza para que te ayude a esas sensaciones, a recoger esas sensaciones en ti. Siente y trae a ti, a la aquí y a la ahora, el último momento en tu vida en que todo estaba pasando por un espacio lleno de amor y armonía. Tráelo aquí. Recuérdalo. El último instante. Y ahora, elimina la situación y quédate con la sensación. Ahora sí puedes aplicar esa sensación a tu espacio interno. Porque ya sabes cuál es esa sensación. Ya la tienes en ti, en tu interior. Así que deja que esa sensación inunde tu útero y tu bebé. Deshaciendo todo aquello que esté creando una inarmonía. Y esté poniendo en riesgo tu embarazo. Ya sea la aparición de un hematoma, un sangrado o cual sea tu situación. Deja que en cada inhalación entre por tus fosas nasales esa sensación de amor profundo. Seguridad, felicidad, armonía, protección, tranquilidad. De que todo está perfectamente bien. Y en cada exhalación se desvanece ese hematoma, sangrado o la causa que sea. De esta forma repites una y otra vez. Inhalas, entra por tus fosas nasales esa sensación de amor profundo. Seguridad, felicidad, armonía, protección, tranquilidad. De que todo está perfectamente bien. Y en cada exhalación se desvanece ese hematoma, ese sangrado. Esa situación actual desvaneciéndose. Inhalas y exhalas de esta forma una y otra vez. Y continúa haciéndolo esbozando una sonrisa que surja del interior. De ese interior en calma. Con la intención y creencia firme de que todo este trabajo está funcionando. Y ha funcionado a otras mujeres. Y por lo tanto, a ti también. Y continúa inhalando y exhalando con esas sensaciones. Sonríe, transmuta tu sensación en alegría. Inhala así todo interior rebosa en una gran luz y sanación perfecta. Y repites en silencio o en voz alta. Todo está bien en mí. Yo soy luz. Yo soy la perfecta armonía y salud. Todo en mi interior está protegido. Y confío en lo que la vida tiene guardado para mí. Todos mis procesos son armoniosos, puros y llenos de perfecto acorde, afinación e inteligencia suprema. Gracias. Así ya es. Hace estrellas. Tres respiraciones largas, profundas para concluir, para anclar en ti esa nueva mujer que eres ahora, ese nuevo embarazo lleno de luz actual. Es interesante que hagas un trabajo con esta meditación todos los días del embarazo durante al menos 21 días, de 21 a 40 días, una cuarentena, para afianzar esta información en tu mente consciente, subconsciente e inconsciente. Harás grandes logros. Inhalas y comienzas a regresar moviendo los deditos de las manos, deditos de los pies. Muñecas y tobillos. Moviendo todo el cuerpo como necesites, como te pide a tu cuerpo. Hasta colocarte poquito a poco de medio lado, si estás tumbada boca arriba. Y con la inhalación vas a ayudarte de los brazos para empujarte y sentarte. Aquí estoy para todo lo que necesites. Puedes escribirme y puedes suscribirte al canal para recibir las nuevas vídeos, clases, meditaciones. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Gracias por ver el video.